Te tienen que sedar porque si tú estuvieras consciente, tu cuerpo lucharía contra ese proceso. Entonces, literalmente, te inducen a un coma. Vivió para contarlo. El actor Paul Gastelo venció a la COVID-19 luego de permanecer más de una semana con un respirador artificial. Yo he estado 10 días literalmente muerto en este proceso, ¿no? Y después, cuando he vuelto, me he visto muy débil, ¿no? Y por eso te recetan una serie de proteínas y cosas para poder recuperar nuevamente la masa muscular. Tras perder 10 kilos de peso, Paul se recupera en casa junto a sus hermanos, que también derrotaron al nuevo coronavirus. Y confiesa que fueron ellos, y su fe, la fuerza que necesito para salir de la unidad de cuidados intensivos. Yo me he salvado porque, según decía el doctor, no tenía una enfermedad preestablecida y estaba no tan mayor, y estaba sano en general, ¿no? Pero por eso creo que el mayor consejo es que si estamos en condiciones de afrontar la enfermedad, no hay ningún problema, no hay por qué asustarse, el cuerpo resistirá. Y como la actuación es su pasión, el actor de 52 años regresa para actuar en la obra virtual Más Allá del Borde, donde compartirá roles con Sebastián Montellirfo y Aníbal Lozano bajo la dirección de Martín Velázquez. Y he aceptado porque en realidad todavía es una participación pequeña, ¿no? Porque creo que todavía tengo que ir con calma en esto. Sino que me da mucha curiosidad y me gusta la idea de que el público esté aceptando estas propuestas, ¿no? Es una lectura interpretada y bacán, porque quizá estamos acercando a un nuevo público al teatro. Este viernes 26 y sábado 27 de junio, a través de Zoom, Polgacelo vuelve para ofrecernos ese talento que ya se extraña en las pantallas de televisión. No te olvides que el teatro ha pasado por épocas de terrorismo, ha pasado por épocas en que había un ausentismo terrible de las salas y nunca los compañeros actores han, digamos, claudicado en su idea de seguir luchando. Esta es una prueba más, la creatividad sigue fluyendo y en vez de ponerse a llorar en un rincón, lo que están haciendo es tratando de encontrar nuevas formas, ¿no? Y es que Pol quiere agradecer de alguna manera a ese público que le otorgó energías en el momento más difícil de su vida, como esa mañana que le faltó el oxígeno y ningún taxi lo quería llevar a un hospital, hasta que un ángel se cruzó por su vida. Tenía 25 minutos y ningún taxi me quería llevar, y hasta que apareció uno que no solo me reconoció, sino que dice que me había hecho taxi dos veces antes, y yo le parecía una buena persona, pero eso me subió. Las entradas para ver a Polgacelo las puede adquirir a través del Facebook de Butaca AIC. ¡Ahí sí!